En el marco del Día Internacional de la Juventud, este 12 de agosto, la representante en Oaxaca de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, Mayra Morales, indicó que de un total de nacimientos en el país, el 17.6% es de mujeres de entre 10 y 19 años, según la Secretaría de Salud en cifras del 2012. Así también, manifestó que el 48.4% de las mujeres de 12 a 19 años alguna vez han estado embarazadas, por lo cual exhortó al gobierno del Estado a que genere políticas públicas que garanticen el respeto al derecho reproductivo en las y los jóvenes, para evitar embarazos tempranos y reducción de mortalidad materna por abortos inseguros o falta de información. Lo que pedimos es que se viva la atención especializada para adolescentes, que haya transparencia en el manejo de los recursos. Les comento que se está haciendo actualmente un monitoreo y se solicitó información sobre los presupuestos por medio del Instituto Federal de Acceso de Información y no hemos tenido información certera al respecto, ¿no? No contamos con información clara porque no existen al parecer lineamientos ni en el sector salud, ni en Secretaría de Salud del Estado, ni en Seguro Popular para dar esta información. Además señaló que casi el 20% de la población femenina en edad fértil oscila entre los 15 y 19 años de edad, de las cuales el 85% conoce algún método anticonceptivo, pero solo el 43% lo usa. Con imágenes de Citlaly Aragón para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.